Perdóname, mal me salió la jugada Al salir con otra pensando que no me amabas Perdóname, fue una locura incierta Ahora estoy arrepentido, me siento confundido No tengo más remedio que llamar a tu puerta Y llorar de amor, por un gran error Y llorar de amor, hoy sin ti no hay sol Y llorar de amor, porque en mi es la culpa Y llorar de amor, aceptar mi disculpa Para mis babies, con cariño Para Kelly y Joseph de Nando Perdóname, mal me salió la jugada Al salir con otra pensando que no me amabas Perdóname, fue una locura incierta Ahora estoy arrepentido, me siento confundido No tengo más remedio que llamar a tu puerta Y llorar de amor, por un gran error Y llorar de amor, hoy sin ti no hay sol Y llorar de amor, porque en mi es la culpa Y llorar de amor, aceptar mi disculpa Y llorar de amor, por un gran error Y llorar de amor, hoy sin ti no hay sol Y llorar de amor, porque en mi es la culpa Y llorar de amor, aceptar mi disculpa El maldad de amor, aceptar mi disculpa Y llorar de amor,amine y juventud Y llorar de amor, last year ¡Gracias!